Algunos puestos en las plazas de mercado aún lucen surtidos por las reservas que se tenían por estos días. Está escaso todo, no lo hay. Pero hay un poquito que quedó de ahí, la reserva. Sin embargo, hay quienes ya sienten la ausencia de los víveres en ciertos alimentos. No, pues no llega, no llega a mercado, está muy escaso. Y hay productos que no han llegado, no... Dice la gente que es que no los hay por el problema del transporte. Por ejemplo, la cebolla blanca, la zanahoria, el tomate, no llega. Y cebolla, está muy escasa. Y lo que también preocupa al consumidor, los precios que van subiendo ante la escasez de los alimentos. Bastante caro, muy caro, total, sí. ¿En qué productos? En todos, en todos los productos. No hay nada barato, todo bien caro. Claro, muchos precios muy altos. Una mata de cebolla valía por ahí 40, 50, ahorita está valiendo 120, 140 mil pesos. Muy costoso. Poco a poco van subiendo los precios en algunos productos. Poco a poco, cada día llega menos verdura y obviamente más carita. Bueno, aguacaticos regularmente uno los vende a 5, a 6, depende del tamaño. Pero ya el de 5 toca cobrarlo a 6 y así sucesivamente. Mientras ya en supermercados como La Quinta se ven así algunas despensas ante el cierre en el punto de la Lizama y ahora en el 23 en el corregimiento del centro, en donde se impide el paso de camiones con víveres. Mientras tanto, la gente sigue abasteciéndose ante la posibilidad de que se extienda el paro por más días. Mientras tanto, la gente sigue abasteciéndose ante la posibilidad de que se extienda el paro por más días.